hola amiguitos como estan este les voy a dar un review de las cartas de de hearthstone ya están todas las cartas todas las pinches cartas ya salieron y bueno aqui voy voy a empezar con las del druida voy a decir mas o menos si valen la pena o no si me gustan o no bueno este yo nomas voy a decir mi humilde opinión si les gusta o no o ven este video me vale madre porque yo lo hago nomas porque me gusta esto entonces aqui va ixlis esta carta es un elemental la primera del druida creo y pues siento que esta carta solamente jala en un deck que es muy rapido que bajas bueno en un deck puede ser un deck pesado o un big druid o algo asi bajas a esta batu y luego bajas a un un yesera o algo que realmente valga mucho la pena pero el problema es que esta carta a este turno este tal vez no vaya a funcionar porque tiene los stats muy bajos yo digo que esta carta va a jalar mas cuando la sacas por otro efecto como un snitz o un free to amber o algo asi osea un efecto de otra carta y luego ya la conveas con otra cosa o si sobrevive pero en si esta carta tenerla de main en un deck druida es una pendejada a menos que alguien saque un buen deck por segundo tenemos a esta madre es un arma que pues te da todo te da un chingo de 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 maná entonces haz de cuenta que te te recarga te recarga todo el turno otra vez creo va a haber mucha gente lo va a usar porque esta media pasada de lanza puedes hacer unos comos muy obscenos con esta cosa de seguro es meta defining o very good bueno no esta mala carta a mi me gusta mucho no se como vaya a funcionar pero pues espero que a la gente le guste mucho branching pads esta carta se me hace muy buena para un deck rápido agro porque el efecto lo haces doble entonces pues imagínate este ey imagínate robar dos cartas o hacer un efecto y luego el otro por cuatro manas se me hace muy bien entonces yo digo que mucha gente va a usar esta carta para tener ventaja de mano y para seguir atacando o defenderse con armadura hasta el tiger este esta carta se me hace muy buena tiene muy buenos stats o sea tres cinco que cuesta cuatro se me hace muy bueno tiene los stats de un chill master y este cuando muere mandas una copia al deck y lo vuelves a bajar y ya es todo chemurero grizzly guardian esta carta se me hace una caca está carísima no tiene vida la pendejada y cuando muere invocas dos monos que cuestan cuatro menos una porquería total esta cosa no me gusta es mejor conseguirla por otro efecto como el stone el stone guardian ese wey el uno cuatro con taunts algo si pero en si es mucho mejor bajar un pinche leash king o algo si más poderoso greedy sprite que haces usas el pinche el blossom o usas esta madre lo bueno de esta madre es que tienes campo o sea tienes algo con que atacar el problema es que te lo pueden robar y el efecto se hace para el oponente el pinche priest puede usar el el shadow el shadow spell creo se lo roba y lo intercambia y el cristal es para el pero casi nadie la usa esa pendejada se me hace una carta muy buena para tener campo y defenderte porque como quiera te la van a dar pero el efecto no es instantáneo pero no está mala carta porque es muy fácil de que muera lesser jasper stone es nomás para control pero el problema es que este el druida no tiene muchas tiene pocas cartas para subirse su armadura nomás para control tremendo pero no se el druida casi no controla o nomás mata ya porque pinche clase agresiva de mierda esta carta es simplemente un pinche es un power creep o sea nadie va a atacar nunca con esta cagada porque el problema de blizzard es que te da cartas pendejas tipo como esta de que te doy armadura y te doy armadura para que ataques el problema ahí está el problema es esas pinches cartas pedorras es que necesitas tener esta carta y la otra ese es el problema eso es lo que no ven los estúpidos de los diseñadores digamos imagínate que bajas este wey y no te sale ninguna de esas el siguiente turno entonces ni esta y ni esta va a poder tener valor o va a ser algo al respecto entonces es una pendejada realmente no sirve de mucho porque este pues por lo mismo entonces esta pendejada lo único que va a hacer es bloquear putazos y ya todo lo que nos sirva en constructer se va a dar arena y ahí se queda gana 6 armaduras y recluta un mono que cueste 4 menos el problema es que el druida no tiene buenas cartas de 4 yo digo y aparte las 6 armaduras están muy bien es un efecto como que ay wey gracias pero no sabes que chingados te vas a traer y luego lo peor dice 4 o menos o sea te puedes traer una mierda de 1 que no sirve te puedes traer un pinche wisp y la verga o sea está muy pendejo es para arena esta cosa nadie lo va a usar en constructer a menos que sea un pendejo o un noob que es lo mismo barskin le das uno de tus monos vida para colmo vida y ganas 3 armaduras che carta pedorra porque el druida lo que necesita es ataque no vida para que chingos quiere vida claro que nada más va a servir para un buff buff bufear tal vez con un agro druid o algo pero no sirve esta cosa es una caca hunter catena dios mio este que carta tan pendeja y estúpida es una 8 6 6 que recluta una bestia ok el problema de esta carta es esta 1 la bestia que tal si tienes no bajaste un alley cats o bestias débiles al inicio y te sale con esta pendejada cuando baja y cuando muere otra cosa 8 esta pesadisima 2 el hunter es malo para el control el hunter es puro putazo y te quiero matar lo mas rápido posible esta carta es como que no viene al caso porque nunca sabes que chingos vas a reclutar esta carta es una cagada pero mas cagada esta pendejada que esta aqui dios de mi vida yo no se que chingados estan pensando los pendejos de los desarrolladores pero esta carta es un puto asco en serio esta carisima tiene dos putos ataques y y cuando baja fíjate imaginate un hunter sin bestias y sin minios y sin nada nomas puras magias no crees no crees que es algo débil eso es como una maga sin magias osea no wey la maga es lo que es por las magias el hunter es lo que es por las bestias y las bestias son minions esta carta es un puto asco te estan obligando a hacer un deck de puros minions digo de puras magias y de hunter no mames las magias de hunter estan pa llorar son super costosas y no hacen ni madres estan ojetes esta carta nadie la va a usar wey nadie de hecho si tienes un us ni te van a dar ganas de destruirla de tan mala que es esta pinche carta y todavía no llego al al by my side que esta peor wey ay dios bueno crushing walls no mames esta esta bien pendeja es wey el hunter en control no sirve el control es no más bestias te tiro flechazo en la cara y te pego y te mato lo más rápido posible y se chingó es puro agro y mi range pero no es control 7 manás y destruir los dos monos que tienes más a los lados y el del centro se salva es una pendejada es una pendejadísima el oponente siempre va a poner los monos más fuertes en el centro y todos van a salvar esta carta es un asco porque esta carísima 7 el hunter con esa maná wey baja 4 monos y te hace daño te hace garras y te mata en segundos no no le voy a matar los dos monos que tienen los lados no mames esta carta es un asco hunter no es para control es para matar estúpido blizzard chinga tu madre aquí está to my side pinche carta más pedorra pero pedorra vean lo que tiene vean lo que tiene de de stats wey chequense 73 en 2 ve la pinche barra enorme es de las peores cartas en el juego no mames cuesta 6 invocas un companion que cuesta 3 no sabes que te va a salir y pa colmo es 1 y cuesta 6 mejor usas animal companion normal y luego pa colmo si no tienes monos en tu deck invocas otro más wey deberías invocar 3 3 para que la gente tenga huevitos y use un deck sin minions esta carta es un pinche asco no mames nadie la va a usar nadie la va a usar esta pinche porquería no sirve para nada dios de mi vida que están pensando los pinches condicionan esta carta están pendejos o que no mames que cagada de carta pésima esta es de las peores cartas del puto juego y nadie la va a usar nadie estúpido habilizar chinga tu madre y luego pa colmo hunter death rattle no sirve no más en wild porque está silvana y snitch y otros monos fuertes no el hunter death rattle no sirve porque es control no jala todo el mundo va a usar bestias porque son porque la mayoría de los jugadores son unos pinchos retrasados y siempre usan bestias porque son más rápidas y más agresivas esta carta no sirve no vale verga otra cosa no sabes a que pinche mono en tu deck le va a copiar el efecto o sea puede ser una pendejada de que no mames o sea bajé unas 6 5 4 nomás para que copie pinche un harvest golem o algo estúpido no we o un pinche no se zombie chau esta carta es un asco y hunter death rattle como es de control nunca va a funcionar porque yo yo he jugado este juego todo este meta y no me ha tocado un solo pinche hunter que no sea bestia ninguno porque porque todo el mundo sabe que las bestias ganan y no estas pendejadas de cartas puta madre esta pinche carta de mierda wey de seguro la van a usar en un deck de secretos que apesta nadie los usa wey porque son una pinche mierda este lo bueno es que se actualiza se upgrade se hace mejor con un secreto osea no esta mal pero como quiera esos pinches lobos se van a morir con flame strike o no se osea no wey esta carta no me gusta nada otro pinche secreto para el hunter si le pegan a tu héroe le pegan uno de tres y ya wow sin chiste osea pura caca esta carta la acaban de sacar este haces tres daños invocas un lobo tres tres este si costara tres sería lo máximo pero como cuesta cuatro no sirve esta definitivamente iba a ir para un deck counter sin monos buena suerte pero la pinche carta se me hace muy mala cape hydra vamos otra vez vamos con la pendejada de de del hunter control esta carta yo creo que jalaría mucho para el bestia porque es bestia entonces le pegas a los que están al lado y bajas a este vato y luego un houndmaster te lo violas pero pues es control ese es el problema del juego el hunter no es control el hunter es te parto en tu puta madre lo más rápido posible por eso estas cartas no jalan porque es o control o mid range o bestias entonces no ahí va una de las cartas más pedorras de hunter eres inmune cuando atacas wey pero tiene uno de ataque por favor quien va a usar esta pinche cagada un arco con pinches velas pinche mierda nadie la va a usar esta cagada nadie se me hace una carta tan pinche mala mejor baja un alley cats o el pinche topo 1-3 que esta cagada esta cosa no sirve nadie la va a usar nomás los pinches retrasados mentales maga dragon collar alana 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 mira wey la maga la maga y los dragones no se llevan esta carta yo la veo más para wild si quieres hacer un deck dragón maga pero castear puras 5 cosas que cuestan 5 más pues si esta medio pesadón pero la verdad esta me hace una carta muy mala porque esta carisima y los stats apestan osea no me gusta nada pero pues hay quien la vaya a usar al lunes al fin de tu turno robas 3 esta carta esta me hace muy buena porque si no te la destruyen vas a estar tirando putazos y magias y baja y baja y baja y roba 3 cartas es para tener un tempo impresionante esta es nomas para tempo lo más chido de esta carta es que robas al final de tu turno lo que significa que si te la destruyen ya robaste se me hace muy buena esta carta esta si me gusta para tempo o cosas así deck of wonders más pinche rng chinga de madre este mandas unos scrolls y y no se no se como esta el pedo de esta pinche carta creo que son estos aquí están los scrolls no se no me gusta la carta es puro rng la verdad se me hace muy mala dragon fury yo creo que esta es la mejor carta en el pinche juego para limpiar campo bueno además la de psychic scream del priest que ahorita vamos a ver pero esa esta chida porque si te sale un pinche piroblast limpias campo se me hace muy buena esta carta si te sale un flame strike siete a todos y te costó cinco yo digo que para controlar está muy bien pero muy bien yo creo que voy a usar una en mi deck de este maga de control porque imagínate que el oponente baja todo usas esta madre te sale revelas flame strike adiós ya ganaste o sea en vez de esperarte hasta el séptimo turno que ya te urge porque te está agarrando putazos usas esta madre en el quinto y ganas está muy buena lane manipulador esta carta la van a usar un chingo para hacer un OTK con el pinche exodia mage bien cabrón no mames porque usas el simulacrium con la pinche con la aprendiz y como fue duplicada y bajas este dato va a costar dos menos entonces va a costar cero entonces bajas a los aprendices gratis a las cuatro bajas el pinche antónidas y sin el quest le haces daño infinito en la jeta con fireballs no mames esta carta la van a usar un chingo y vas a ver que todo el mundo va a usar el mismo puto deck y va a estar de hueva la maga todo el mundo va a usar la misma mierda porque todos son una pinche bola de borregos pero bueno sploxip rune el nuevo secreto de la maga esta cosa es un counter perfecto para mirror entity porque ay voy a bajar a un monito a un pinche wisp para que lo matas a cada uno que te van pinches en la jeta culero osea es para transear al oponente yo digo que es muy buena ya no vas a saber ni que chingas bajar con la maga o para defender tus puntos de vida o para que te maten un mono débil o fuerte ya ni sabes este esos son los rubies spellstone que la misma cagada de esta carta no me gusto porque tienes que jugar elementales para subir de nivel esa es la mejor y a mi no me gusta hacer magas elementales porque se me hacen muy lentos entonces este no se yo creo que nadie la va a usar porque esta carta la usarían para el exodia mage el problema es que necesitas usar elementos para exodia mage nadie los usa entonces esta carta no sirve revin familiar hace joust y agarras una magia de la que más cuesta pues no está tan mal osea es como un joust y si tu ganas la robas pero es más que todo para un deck mago que tenga magias muy pesadas para que siempre ganes esta carta es para control a morir en vez de bajar al dragón 1-3 o al librito 1-1 bajas a este cabrón y luego usas frostbolt y te curas te das todas las armaduras y controlas es para un deck de control pero el problema del control es que es muy defensivo y si quieres agredir pues mejor baja el pinche dragón 1-3 que tiene uno más de vida esta magia no se que pedo no tiene coste y es como un chip de ceros se está cambiando de coste todos los turnos y de efecto nadie la va a usar porque cuando más necesites algo que necesites como un pinche piroblast o algo no lo vas a conseguir porque el rng siempre es una caca en este juego esta carta nadie la va a usar a menos que la agarres con algún otro efecto paladín linesas pinches nombres pedorros me cagan los nombres que les ponen le ponen fulanita y siempre 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 ponen un pinche un sujeto y luego un adjetivo de que lame huevos o puta escafiótica o luna caca siempre siempre pinches nombres pedorros pero bueno así es como ponen los nombres a estos pendejos esta es para hacer el quest del paladín que nadie usa porque es una cagada y una mierda de bofear a tus monos nadie la va a usar nadie y además esta pendejada le haces un pinche silence y se acabó el pedo silence ya se hace uno a uno y se acabó el pedo y lo perro de todo es que muchos monos pueden silenciar y no tarquetean y pues nomás lo bajas y puedes usar un spellbreaker y se la viola imagínate que tenga un chingo de magia así super fuerte spellbreaker pum se acabó ya ya no o sea no existe ninguna carta que pueda impedir que un mono tarjetea a otro o sea como tú como héroe jugador no puedes pero el mono si entonces se me hace una carta muy pinche pedorra y nadie la va a usar balanir esta carta se me hace que tiene buen value como todo el mundo dice pero se me hace una pendejada porque dice dice cuando muere esta pinche cosa a un mono en tu mano le das 4-2 cuando ese mono se muere no sé si yo digo que es cuando el se muere se reequipa y lo vuelves a usar pero que pasa si lo mandas a la mano a verdad si lo mandas a la mano zap no se destruyó no se murió entonces esta pendejada no se va a reequipar hay muchas pendejadas que están muy mal pinche tos level up es que reclutar tres monos es para su es para ebolín o para su paladín y ya solamente sirve para eso cristal lion otra vez la misma cagada si tienes silver hands baja de costo los silver hands no valen verga porque se mueren en segundos entonces lo único que tienes que hacer es controlar al oponente y te lo violas es una cagada esta carta este este mazo se me hace muy bueno para para ebolín este para darle a tus monitos este es para un deck de que tienes puros monitos y quesitos les das downs o invocas más silver hands o les das ataque o no más para eso sirve ay wey este aquí sale spell stone este invocas los espíritus pedoros con taunt y si te curas se hace mejor está muy pendeja y no sirve este este dijin es muy buena para control simplemente te estás curando otras vías cada turno como el totem del el totem del chamán más o menos y pues se me hace buena carta tiene buena vida esta carta es una cagada nadie la va a usar wey porque son pinches stats pedoros y agarras tres silver hands y los agregas a tu mano no wey es una mierda esa cosa no sirve esta carta está muy buena esta carta es muy buena esta carta yo creo que si la voy a usar es very good todas las cartas que cuesten poco y te den mano como draw card y aparte un bono extra son muy buenas a mi me gustaría imagínate que tienes un 5-5 y el oponente tiene un 5-5 usas esta madre para controlar pega se muere y robas carta no mames está con madre es una carta muy controladora está muy buena dale divine shield para que no muera y robar está excelente para control y mid range la verdad muy buena carta priest la clase que tiene un chingo de cartas poderosísimas bueno tiene una de las legendarias más pedoras del juego que le salió este estado jete para que chingos quieres darles dos turnos al oponente o sea se puede recuperar y la chingada pero tu vas a tener otros siguientes turnos cuando el pase los suyos la verdad esta me suena una carta solamente es usable cuando vas ganando y el oponente tiene poca vida y tu tienes un chingo porque no te va a alcanzar y no va a limpiar campo eso es todo pero se me hace una carta muy pendeja la verdad dragon soul van a esta carta se me hace buena porque yo digo que es para un priest que sea como miracle milagroso que esté usando magias a lo estúpido magias ligeras y estás invocando dragones y dragones el problema es que el juego va a tener un chingazo de weapon removal como los suces o el harrison jones y las pinches armas no van a durar nada porque es como que ay wey ya tengo la voy a usar hasta la trono y robo tres cartas con jones al principio todo el mundo va a usar estas cosas porque es como que uy es nuevo y es legendario y son armas pero todo el mundo las va a tronar porque la gente es bien mierda y no quiere que te diviertas la verdad ay dios esta es la carta mas pinche poderosa y mamona para limpiar el campo sin efectos de ratol ni nada imagínate que bajan a nosol reviven reviven a todo y luego los bofean chinga tu puta madre todos a tu puto deck y se acabo vamonos mandas todos a la chingada yo voy a usar uno en mi deck dragón uno de estos se me hace muy buena carta para limpiar campo pero eso es nada mas cuando el oponente tiene pocas cartas en la mano el problema es que no va a morir por fatiga pero mínimo le quitas el campo y lo matas a putas tiene que ser usada en un deck de mucha ofensiva para matarlo rápido para no morir por fatiga acolito este va para un deck dragón a huevo yo voy a usar una se me hace muy buena carta porque hace intercambio de vida entonces si típico que no se tienen un pinche ragnaros o un mono pesadísimo con un putazo de ataque se lo cambias a este cabrón y este dato se infla este digamos el wey tiene un pinche 20-20 no se entonces ahora yo tengo 20-20 y tu tienes 2 entonces ya no es una amenaza y es yo digo que no esta mal para un deck dragón no esta mal me gusto y ademas jala mucho con con otras cartas como la cabal para robarte un mono que tiene 2 te puedes robar un pinche un yesera y la chingada muchos combos esta chida la carta este spellstone se me hace bueno puede jalar el dragon soul pero el problema es que 4 magias es un putazo tienen que ser magias muy ligeras y revivir el mono siempre es bueno pero no se no creo que mucho la vaya a usar pero aquí esta la carta mas pinche tramposa yo pego de todo el pinche expansión meta defining esta pinche cosa esta obscena ups la cagué esta carta esta groseramente poderosa grosera es meta defining a huevo 70% putos no hombre esta demasiada poderosa esperenme ay wey sorry le apague el aire me da el pinche aire me da me da me da mucho pinche comenzó en la garganta mira chequense esto cuesta 4 y haces pinches 3 daños a todos menos a el no mames si estas jugando contra un pinche agro druid o un un deck que esta baja un su que esta bajando todos sus pinches monos uno tras otro porque tiene que hacerlo lo unico que sabe ser bajas este vato y ganas el juego porque la mayoría de esos pinches monitos tienen menos de 3 vidas entonces bajas todo se muere vas y puedes tener 2 esta carta esta obscena y la van a ver mucho en wild puta madre en wild va a haber un chingo de dragones van a ver putos toilet cold esta pendejada no mas sirve para el quest del del pinche priest para revivir a derratol y agregarle contadores al quest y es todo es una caca este elixir me gusta porque tiene varios efectos este aquí están los efectillos este de life steal los efectos no están mal y de bien chill y su puta madre pues no se habrá que ver pero la carta tengo que usarla esta carta se me hace una pinche caca horrible muere y te da una moneda no manes para que quieres una pinche moneda esta cosa es para arena y se chingo aquí está una magia para robarte copiarte magias del oponente pero no sirve más que para un deck tipo dragon soul para robarle sus magias la verdad no me gusta mucho pero se ve divertida roguium puta madre yo quiero esta pinche carta esta pinche mento obscena jala con madre con el princeso del keleset imagínate imagínate que bajas firefly el primer turno y lo bajas al keleset lo subes y lo bajas con shadow con shadow este como se llama shadow spell verdad creo y luego este no te lo matan el keleset por alguna extraña razón bajas a esta pinche mona intercambias y lo vuelvas a bajar en tu siguiente turno o usas moneda mames ya ganaste o también puedes subirte los spines o los pinches buglars no sé hay un chingo de combos esta carta me encanta estaba con madre kingsbane pinche mierda de carta no sirve esta carta no sirve esta carta este ojete quien chingos la va a usar o sea solamente tienes acid potion este la pendejada que tiene el life steal esta carta solamente la van a usar dos tipos de jugadores un imbécil estúpido que no sabe jugar y no importa si tiene jugando toda la vida y dos los idiotas noobs que empiezan a jugar y le salieron al inicio de la expansión es un asco esta carta nadie la va a usar eso si no puedes morir por fatiga porque te la equipas y lo usas el poder del héroe y se re equipa pero es una mierda no sirve nadie la va a usar a menos que seas un imbécil este esta carta va a ir a huevo en un pinche deck de miracle rogue porque tú robas un putazo de cartas este y más que todo es para eso para miracle rogue y se acabó eso es todo bueno señores la rogue ya tiene su propio ice block el problema es que ice block para el daño crítico este no perdón imagínate que la rogue tiene seis vidas y tú lo haces fireball perdió porque recibe el daño pero ya lo recibió pero si tiene siete vidas y recibe seis recibe el daño y luego se hace inmune el siguiente el siguiente putazo pues ya no lo ya no le afectas yo digo no lo he usado pero siento que no lo necesita la la pinche rogue pero bueno esta carta esa me es una pendejada porque es para el la rogue de ratol pero ese deck no jala no jala ese pinche deck es muy débil porque todos los de ratol siempre cuestan más y tienen los stats más bajos la verdad no la recomiendo mucho esta carta pero destruir uno a tres monos es un efecto muy agresivo y nomás por eso me gusta algo la carta pero el pedo es que no va en dex princesos ni nada de eso ni en miracle rogue no va este dice summon a 1-1 copy of a minion from your hands pues puede jalar para para un deck que miracle rogue puedes bajar un auctioneer gadget star auctioneer un maligos o algo que haga un efecto que nomás para eso puede servir o sea no está tan mal pero esta carta yo la quiero usar el problema es que es combo robas dos monos que vienen siendo robas dos cartas está muy buena yo la quiero usar porque robar dos monos para mi es muy bueno es la única carta en el juego ahorita que baja y robas dos cartas y los monos son cartas en si entonces puedes bajar un pinche un leeroy jenkins o un vile spine o algo que te sirva en el siguiente turno o sea a mi me gusta un chingo yo la voy a usar chingue su madre cheat death esta está chida si matan al que le sets lo bajas otra vez y haces el efecto pero el pedo es que cuesta dos entonces no va a jalar con el que le set pero pues no sé no me gusta la carta está muy pendeja es para arena sude en vetralla también la misma caca no había no había dado cuenta que que le sopló la vela el de atrás lo traicionó este no pues no me gustó mucho es más es más para arena cabe no sé qué este draw a weapon from your deck en serio pues güey la roguio casi no tiene armas que pendejadas en serio la roguio casi no tiene armas es una carta muy pendeja en serio para qué quieres robar tu arma chamán bienvenido a una de las cartas más peorras de la expansión no mames está carísima pero carísima la pinche la pinche este descubres un spell de chamán y lo casteas aletorio no mames pinche carta pedorra pero mala la carta mala 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 chécate es un asco esta pinche cosa de carta porque está muy cara la carta está carísima dos descubres una una magia que el chamán no tiene muy buenas magias y tres se casé en un tarjet aletorio no mames imagínate inferno no volcano perdón y te tarjeté a ti y te mete a todos tus monos bueno bueno volcano no bueno no sé lightning storm o algo así esta carta está patética y nadie la va a usar grumbo grumbo world shaker pues no me gusta porque pierdes un chingo de pierdes tempo en tus cartas o sea pierdes cartas en tu campo y los puedes volver a bajar pero solamente jala si tienen de rato battle cries la verdad no está muy buena y nadie la va a usar es una mierda este este se me hace que no está tan mal pero buena suerte para tener a los cuatro totems este invocados y que no te los maten nadie la va a usar es una mierda esta carta un chingo de gente la va a usar en evo chamán pero un putazo la van a usar porque imagínate bajas un pinche mono y lo evolucionas hasta no sé un putazo de nivel yo voy a usar una en el evo chamán el puto de que todo el mundo usa porque son unos putos borregos sin cerebro este esta cosa está muy pendeja nadie la va a usar porque nadie juega un deck overload porque siempre te quedas atrás en turnos una carta totalmente estúpida e inútil y nadie la va a usar nadie más que en arena prima el talismán es una pendejada que tus monos cuando mueran invoquen totems es una pendejada para que chingos vas a gastar esta carta en tu deck para que tus putos monos hagan este básicos eso no es nada agresivo es una pendejada no sirve está mucho mejor un lightning storm que esta cagada este elemental murmuring pues una mierda porque el chamán no tiene buenos battle cries de nivel 3 no muchos y no jala y este dato no puede hacer a si mismo entonces yo veo esta carta muy pendeja la verdad o sea nadie la va a usar ni siquiera en un deck elemental no creo esta carta se me hace muy buena en arena más que todo restaura 2 de vida a todos tus monos eso está con madre es como un volcán este a la inversa muy bueno para control qué pedo con este transvesti gay esta está bien estúpido invocas un totem el que tú quieras pero no nadie la va a usar solamente es para sirve para arena o si lo consigues con otro efecto crushing hand se aparece un putazo a smashing hand de yu-gi-oh pero se aparece un putazo este 8 daños son mono y overload 3 una carta muy mala y nadie la va a usar más que en arena ay perdón este uy esperenme aquí voy ya regresé amiguitos perdón fui al parque bien rápido chingada madre los putos lentos aquí están perdón bueno vamos a seguirle amiguitos esta no acaba rinda fern discipline esta carta nadie la va a usar porque se me hizo una pendejada esta carta es una caca nadie la va a usar school esta yo la voy a usar en mi deck demonio para invocar demonios de mi mano letorio esta me hace buena carta pero va a ser destruida muy rápido y no tiene ataque ay wey esta cosa está carísima pero el value está chido yo creo que jalaría mucho pero un deck demonio cataclismo los estúpidos de blizzard de mierda como siempre dándole más soporte a a descartar pero ni con esta pendejada va a jalar porque el descarte es una mierda este esta cosa es demasiado débil y no sabes que caga vas a reclutar una porquería total life steal y y hace daño se me hace muy bueno y tienes que servir daños de otras cartas no sirve nada si tapeas entonces este es para un pinche deck masoquista y suicida no sirve suker river esta carta siento que está muy buena en agro digo en agro contra agro este digamos te están agarrando putazos baja hasta mare o sea va a ser un 7-7 con town sobrevive sobrevive es otro turno moneda y pinche reno y tienes toda la vida otra vez siento que jalaría muy muy chido en en este en renalock en en demon lock en wild esta cosa se me hace una pendejada dos daños y un 2-4 no se me hace chido pero esta pendejadita se me hace muy buena esta cosa la van a usar un chingo de gente a lo estúpido si no mames un chingo de gente va a usar esta pendejadita 1-2-1 y robo no mames esta muy buena dos daños para robar una haz de cuenta que te adelantas un turno con este cabrón hay que tener dos de estos vatos muy buena carta para para agilizar este el deck este destruir un mono y te curas ocho vidas pues obviamente es para destruir huevos o pinche possessed villager o pendejadas así eso es todo warrior esta carta es un asco nadie la va a usar porque no se es para un deck que tiene mucha armadura con la pinche lion heart se me hace muy pendeja esta arma es un asco esta carisima es la misma mierda que chamán y reclutas un mono pero no sabes que chingos vas a reclutar puedes reclutar un pinche zombie chau o algo así una mierda esta carta este esta esta ojete porque pierdes toda tu armadura para matar a todos en el campo se va a hacer una pendejada esta carta es un asco otra pinche arma que no sirve porque no puedes atacar al héroe y es nomás para control pero no sirve es una caca mithel spellstone es una mierda porque simplemente es nomás cuando te equipas armas pero siento que no está chida no vale verga esta cosa es un asco porque puedes reclutar un zombie chau o un armor smith un asco está demasiada cara esta pinche caca esta se me hace muy buena ya tengo un amigo uy no se ni quien chingos es este a ver quiero ver que dice la gente de esta carta yo le voy a poner playable que dicen que dicen pues simplemente es una 3-4-4 y al inicio de tu turno ataca un mono el pedo es que no se si puedes volver a atacar en tu turno cuando ya atacó porque si ya atacó entonces no sirve porque este se queda dormido porque ya atacó no se esta carta es un asco o sea está demasiada cara y los efectos ni están tan chidos es nomás para arena esta carta es otra mierda igual de que es nomás un tanque y si no te desarmueble no ataca es una pendejada esta carta es para arena gana dos armaduras este por por cada enemigo es nomás tipo bajas contra su te subes armadura y luego pinche haces pinche brawly la verga es todo no sirve no me gusta pasamos a la neutral y se sacaba este pedo ingale está bien hoto el vato ay pinche putito este reclutas a un mono de uno y dos y tres de ataque o sea reclutas a tres monos es todo no me gusta mucho este marine pues está chida ya la tenemos todos y no está nada mal es divertida la carta este vato es nomás para que haga las bolas este nadie la ha usado hasta ahorita pero digo que va a ser divertida esta cosa bueno un deck que está en fatiga o no sé ay dios the darkness como el el superhéroe el antivillano empieza dormidito y cuando la robas esta cosa revive pues no sé muy lenta no me gusta es para un deck iré con rogui óbilmente sola de gorgón va a servir chingoncísimo con el deck príncipe a morir este porque copias un kleset y lo vuelves a bajar o copias un algo cagante se me hace muy buena aquí es una de las cartas más peorras del juego pinche carta de mierda cuesta nueve o dos cuatro que es miserable y reclutas un pinche dragón que puede ser un pinche fairy dragon pedorro o cualquier otra pendejada que no robas en los primeros turnos una total cagada y no sirve y nadie la va a usar porque es una mierda se acabó grand archivist este usas una magia de tu deck pero como siempre pinche reneje de mierda este tarjetea a un mono aletorio puede ser a ti a su cara o no sé puede ser un piroblast pero esta carta es un puto asco y nadie la va a usar corridor creeper esta carta es un puto asco nadie la va a usar este porque tal vez al inicio pueda funcionar o sea si la tienes en tu mano y tienes un deck bien con puros quesitos puede funcionar un chingo porque es un 5-5 gratis ay wey cuesta 7 puede jalar muy bien con Evo Chaman pero muy bien con Evo Chaman porque cuesta 7 entonces digamos no si esta esta muy verga Evo Chaman a morir si lo usas con Evo Chaman wey puta madre esos son unos pinches combos wey y vamonos alguien va a decir Evo Chaman vas a ver nadie dijo nada Evo Chaman nadie pinches pendejos ya ya lo dije porque soy embarga y me la peran todos y soy joto no no es cierto esta es para la maga este digamos hacer un piroblast invoca es un pinche 10-10 no esta nada mal los stats están medio feos este cabrón es para un deck de rattle como el priest con el quest o la roguiu o cualquier pendejada que sea de rattle copias destruyes un snitch se hace el efecto revives los snitch y se hacen los efectos esta muy mamona Arkeny Tyrant esta carta jala mas que todo para la maga obviamente pues esta muy pedorra pero pues la hace la lucha no puta que pedo con este pinche caballo raro wey no puedes atargete el oponente no lo puede atargetear pero tu si lo puedes atargetear entonces lo bajas con el paladin y le das divine shield y su puta madre lo bofeas y el oponente nunca lo va a poder atargetear por mas que quiera lo tiene que silenciar con un mono como spellbreaker este mono se viola la maga como no tienes ni idea chemaga no va a poder hacer nada contra este cabrón de eso se trata bajas bajas esta pendejada la bofeas y la maga nunca va a poder matarlo y ganaste el duelo porque la maga no usa spellbreaker es pura magia entonces no va a poder usar ni fireball ni chivo ni nada simplemente te la violas a la maga con esta pinche cosa dale blessing of kings la 6 que le da más 2 más 6 no no cállate esta pinche cosa va a ser inmortal nunca se va a morir contra una maga boy reaper es como un pinche crazy alchimis pero a todos esta muy pendeja no se no me gusta puede ser para un agrodruid esta recuperas un arma y la pones en tu mano pero pues es para un warrior más que todo hungry eating te regalo un doomsayer y todos se mueren a la verga no esta mal el hungry eating tiene un putazo de vida pero obviamente solamente la van a usar los estúpidos en constructo de buena arena ese se me hace muy bueno en arena y tal vez en nevochaman porque imagínate tengo un token tengo un pinche firefly vámonos es un pinche 66 elemental ay papá dale pelatela evon dragon smith le acabo sobrando un weapon in your hand esta ojeta esta carta nadie la va a usar ni el warrior es una porquería y no más jala en arena como el monk pinche kung fu panda tu era no puede ser tarjeteado se viola a las magas que te quieren matar este y a otros héroes todo lo que no tarjete esta carta es muy buena pero el problema es que existe una carta que se llama tar creeper esta carta le quita su lugar es muy buena pero mientras esté tar creeper todo el mundo va a usar tar creeper y no esta cosa shriking shroom es nomás un monito para invocar monitos se me hace muy pedorra scorpio matic es el único mech se viola el doomsayer y cosas chiquillas y no esta mal pero pues nadie la va a usar esta cosa se me hace muy chida 1, 1, 2, 3 y le das al oponente un mono de 1 que puede ser una caca pero 1, 2, 3 se me hace muy bueno el feral gibler se me hace una pendejada nadie la va a usar más que tal vez su la vaya a usar sleepy dragon pues es dragón y ya no tiene chiste violet worm este invoca 7 scrubs es bestia entonces las scrubs van a ser bestia y pues no se los stats son una cagada este pero reclutas a un mono que cuesta 8 pero cuesta un putazo este reclutas a un mono que cuesta 4 no esta tan chida todas estas cartas son para arena guía jensen minus 2, 2 esta muy pesada los stats apestan es para arena green jelly espérame al fin del turno invocas uses con towns es muy pesada los stats apestan nomás para arena drog no se que town poison pésima carta para arena coros y sludge ya tenemos a a pinche al jones y a los uses esta carta no es necesaria pinche carta pedorra cursa disciple disciple cuando muere invocas un 5 1 revena entonces la misma cagada que esta cosa esta muy pendeja la carta no sirve este dragón yo creo que lo voy a usar este en mi deck pinche dragón un 4 5 6 se me hace muy muy fuerte shroom river 4 4 4 4 4 se me hace muy buena muy sólida y jala mucho para control y para contra el hunter sneaky devil es para su no hay otra pinche razón y es demonio esta mas o menos pinche bardo joto le das a todos sus monos mas uno no se para arena que asco 3 1 1 con division y poison se me hace muy pendeja nadie la va a usar aunque sea bestia battlecry sumo una 2 ya en rat nadie la va a usar para arena cobola aprendiz esta se me hace muy buena porque nomas daña a los enemigos pero uno de vida no es una cagada y se muere muy rápido dragon slayer hace 6 años es un dragón pero debería destruirlo no de dañarlo se me hace una pendejada 2d chests este al empiezo mi turno le das un mono al ataque 4 osea el mismo o a otro pero puede ser hasta del oponente es una carta muy pendeja fungal enchanter le das 2 vidas a todos tus monos es un curandero es como una pinche 4 o 5 este la naga la misma caca pero tu vida no este gana 3 armaduras nadie la va a usar eh wax elemental townstone este elemental este no se me hace muy buena tal vez jala pelos elementales como el chamán no se la maga y el dir mod que va a ser el sustituto definitivo de alley cat alley cat va a ser reemplazado por esta pinche car por va a ser reemplazado por esta carta así es señores alley cat hace exactamente eso es un 1 1 3 y eso es 1 que invoca 1 1 eso es todo pero esta carta es mucho mejor porque tiene 1 más 1 más y estos pendejitos es 1 2 realmente pero pueden servir no se no están tan chidos estos vatos bueno pueden jalar mucho con otras cartas pero yo prefiero usar este puto no se y eso es todo señores ese es el game board y ya eso es todo señores ay dios fue un chingo ya ya dije todas las cartas este son un putazo nunca pensé hablar tanto no mames hablar un chingo hablar por casi una hora de hecho quiero hablar por una hora pues ya eso es todo señores ya criticé todas las cartas algunas me dieron huevas y me adelanté es que tengo ando ronco porque ando como con gripa pero me vale verga me vale verga 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 uuuh cacahuada con me cosimo ya pues ahí está ya dije todas las cartas espero que les haya gustado mi crítica me malo no estuvo mal pero este eee rar 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 ay wey que wea tengo 135 cartas de 135 todas las cartas han sido reveladas este hay que esperarnos hasta el pinche jueves 7 de de diciembre abrir los paques yo voy a abrir como unos 100 packs voy a abrir un chingo de packs va a estar bien verga un chingo de packs que voy a comprar oh yeah baby oh yeah y lo hago por un mes por un mes voy a estar comprando 7 packs cada semana cada semana 7 packs son 130 pesos 130 por 4 van a ser como 500 bolas y después de eso seguir jugando hasta que consiga todo y se acabo y ya perdón y y perdón por los eruptos pero pues soy memo y erupto mucho y me echo pedidos y pues eso es todo señores espero que les haya gustado el video me esperé un chingo de tiempo para para criticar esto y pues este que se la pasen bien espero que les gusten mucho sus cartas que saquen buenas legendarias y muchas cartas épicas este este jueves se portan bien se lo lavan con jabón y recuerden que memo su dios y los quiere mucho y se lo lavan con jabón y caen el hocico y adiós chau